La Iglesia Cristiana Venecerra celebra el Domingo Nacional de Regreso a la Iglesia, nueva serie para retornar a la Iglesia. La esperanza está aquí. Fecha, domingos 5, 12 y 19 de septiembre. El domingo 19 será el cierre de esta serie, cada domingo iniciando 10 de la mañana a 12 del mediodía. El domingo 19 es Domingo Nacional de Retorno a la Iglesia, un día para regresar a la Iglesia. Predicador, pastor y misionero, Santos Caraballo. Tema de la serie, la esperanza está aquí. Retornar a la Iglesia, porque la esperanza está aquí. Invita a un amigo. Dirección 69 Wisconsin Avenue, Vecho, Nueva York, 11706. 69 Wisconsin Avenue, Vecho, Nueva York, 11706. Contacta la oficina, WhatsApp, 631-273-0312. 631-273-0312. La esperanza está aquí. Levanta tu aplauso al Señor. Él es Dios fuerte y poderoso. Hoy te aclamamos Dios.